Un día más con una receta para disfrutar, una receta de cuchara que se merece un premio, bueno, los Oscars de cocina, pues este plato debía tener un Oscar. Vamos a ver, unos garbanzos con callos se pueden hacer por partes, tal y como os los presento. Por un lado hacemos los garbanzos y para hacer los garbanzos, pues lo que tenemos que empezar es poniendo en remojo los garbanzos la noche anterior. Les habremos quitado del agua en la que hemos tenido a remojo y los habremos aclarado bajo el agua del grifo para quitarle todo el resto del agua que pudieran tener. Los ponemos en el agua hirviendo, cerramos la olla y cuando la válvula sube, que ya le podemos bajar la presión del fuego, lo ponemos 24 minutos a olla rápida, en función de olla rápida, 24 minutos. Por otro lado, tenemos que hacer los callos. Bueno, pues para eso yo he utilizado callos de estos que vienen en un paquete con gelatina y demás, que ya vienen cocidos, ya vienen preparados, a ver, preparados, vienen listos para cocinar de forma rápida. Los he cortado un poquito el bloque en trocitos más pequeños, porque los callos a veces vienen un poquito grandes. Una vez que los tenemos cortados ya en taquitos con la gelatina, los ponemos en una cazuela, veremos que la gelatina con el calor se va fundiendo y vamos a cocer los callos en esa gelatina de 5 a 10 minutos, lo que más rabios dé. Con eso se van a quedar en un punto perfecto. De ahí nos vamos a la fregadera. Echamos los callos en un escurridor, dejamos que se vaya toda la gelatina y los lavamos con agua fría, agua fría de grifo, los lavamos bien para que se vaya toda la gelatina, que en fin, ya sabéis que esa gelatina tiene un poquito de aroma, que no es muy agradable precisamente. Una vez que los tenemos aclarados ya, nos vamos a la cazuela en la que vamos a cocinar los callos finalmente. Ponemos un poquito de aceite en el fondo, añadimos el bacon y lo cocinamos hasta que se dora. Un poquito, un poquito, no hace falta dorarlo demasiado. Cuando está el bacon que ya empezó a dorarse, añadimos los callos y los removemos para que cojan todo el gustito del bacon. Posteriormente, añadimos el tomate y el pimentón picante, picante, para darle alegría a tu cuerpo. Bueno, ya sabéis, no voy a tener que pagar yo derechos aquí de reproducción. Pues eso, lo cocinamos un poquito, controlamos que la cantidad de tomate sea suficiente y cuando tenemos los callos ya cocinados, le empezamos a añadir los garbanzos, garbanzos con caldo. Y esto ya es un poquito a tu elección. A mí me gustan con poco caldo, pero si a ti te gustan con más caldo, pues le añades más. Que al final yo creo que es lo que tenemos que hacer. Hacer la cocina de casa un poquito a nuestro gusto particular. Bueno, una vez que lo tengo todo junto, lo cocino durante 10 minutos y ahí tomamos la decisión. Yo, la decisión mía ya la tenía tomada de antemano. Yo es que estos platos los cocino para comerlos al día siguiente, porque están mucho más ricos. Pero si lo quieres comer directamente, pues ya lo tienes. En que los has cocinado 10, 15 minutitos, ya lo tienes listo para comer. Y oye, a ser felices, que es lo que nos toca. Y oye, a ser felices, que es lo que nos toca.